Después de cuatro días de tener a tu hermano desaparecido, hoy les confirmaron que apareció, que reconoció en su cuerpo como uno de los cuerpos calcinados dentro de un outlet de ropa, acá en la zona de Renca. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sabe la familia hasta ahora? Lo único que sabemos es eso porque no nos han dado ninguna información más. Hoy ya nos llamaron para decir que su cuerpo estaba ahí, teníamos que retirarlo antes de la una, si no, ya quedaría para mañana. Pero más información no tenemos. Eso es lo único que les podría dar. ¿Qué recordás de lo que pasó el domingo? Yo recuerdo que llegué allá y la bodega estaba toda quemada. Y como les decía, la gente todavía gritaba adentro. ¿A qué hora fue eso? A las tres, tres y media de la tarde. Fue en pleno horario de feria, estaba lleno, ahí estaba lleno de gente, lleno. ¿Y la gente estaba ahí afuera, qué, protestando? La gente estaba saqueando la bodega, se robaron todo. Igual que todo, mamá. Tu hermano solía estar acá, en tu casa, que ustedes lo cuidaban mucho. ¿Qué pasó ese día? Fue a zapiar, como decíamos nosotros. Fue a mirar qué estaba pasando. Jamás pensamos que mi hermano se iba a meter y no iba a salir más. De hecho, no era andar haciendo esas cosas. ¿Cuántos años tenía? 17 años, 17 años tenía. Vos me decías, no tiene antecedentes, no es una persona que... No andaba delinquiendo, no tenía ni un antecedente, él todavía estaba estudiando. ¿Qué estudiaba? No iba al liceo todavía, todavía estaba sacando su segundo medio, tenía toda una vida por delante. Oficialmente, ¿a ustedes qué les dijeron? ¿Que él murió calcinado? ¿Hay alguna otra información extraoficial? ¿Qué es lo que se dice? Hasta el momento, lo que sabemos nosotros es que murió calcinado. Ahora yo creo que a mi mamá le van a dar el informe de todo, porque dos cuerpos dicen que están con impactos de bala. ¿Qué pasó adentro? Eso no fue accidental. Todos saben que eso no fue accidental. ¿Alguien lo provocó? Nosotros vamos a llegar con esto hasta el fin, de saber qué fue lo que pasó, qué pasó, por qué. ¿Por qué quemaron a esa gente adentro? Bueno, eso queremos saber, que se haga justicia, no solamente por mi hermano, sino por las cinco personas que fallecieron ahí calcinadas.